hola a todos bienvenidos a canchipa que envió el día de hoy vamos a hacer el evento de pergaminos necesitaremos que más de hacer y una suma de mis aras y las misiones aplicación por acá avisos de un bono sino un evento web o hay un evento web podrá obtener esta oportunidad de fuego, hay un evento web, bien espero lo haremos un evento entonces miremos quién necesita, esperenlos vamos por acá no, no nos puedes ir mañana no sé, si vamos por acá no hay, no hay y... bueno, ya vamos ahí mañana y... martes a ver si... a ver si... entonces por eso no pegaba, por eso esta dicha no pegaba nada ah, si teñía no teñía na utiliza amelo bueno martes Mierda que le es por fin el de oro. Mierda que le es por fin el de oro. Vamos a comer Gracias, comemos una esto Nos comemos una esto Y nos comemos una esto Así que listo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Perhaps we could stop a while at one's abode for some reports and conversation. Hmm. 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 Ok, ya. Como comenzar esta misión un cubo, debe haber completado el final secreto de Xiangli. Oh, shit. ¿Puedo ver con esta? No. Ok, ¿cómo se entiende? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿El problema es que hacer una de las misiones del mundo? Sí, es una de las misiones del mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no Justamente sale Y no se lanza por acá Oh, miren aquí Esto que es dinasoma Mira aquí si pongo dinasoma Bueno, entonces dos es Dos es dendro No, no, no No, 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 no No, 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 no Bueno, ahora si vamos a hacer lo que vamos a hacer Eso Oh, aquí hay una vez Estos mapas están Mira aquí hay otro que es un nuevo Vamos a salir Ah, mira, ahí está la aventura Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¡Got'em! ¿Qué están saliendo? Ya, compadro. ¡Skyward! ¡Got'em! Ah, es que me falta este. ¡Ah, mira! ¡Que te voy! Ya! ¡Skyward! ¡Gater! ¡Skyward! ¡Gater! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hm! ¡Hm! ¡No me hallo! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!